¿Y qué pasa chabrario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Y bueno, pues, pues, más de una semana después, más de una semana después del último vídeo de Modo Carrera Es increíble, es increíble, un canal como el mío que es el Modo Carrera En el que hemos estado 8 días, 8 días, sí, sí, sin un vídeo de Modo Carrera Madre mía, tío, esto es una locura, esto no se puede permitir y no se va a volver a repetir ¿O sí? No, no, en principio no se va a volver a repetir esto, ¿vale? Intentaré a partir de ahora retomar el ritmo del canal, ¿vale? Ya sabéis que ayer tampoco tuviste vídeo de Modo Carrera Y bueno, pues nada, recordad que en el canal secundario estoy subiendo Dragon Ball Xenoverse Y que voy a hacer una cosa, porque al final después la cámara se va a ver mal Y no quiero que se vea mal, se ve ya lagueada, ¿no? Un poco Un poco lagueada se ve, pero es que me da igual, tío, es que no sé, si no se graba bien paso Bueno, pues hoy toca Modo Carrera de Paris Saint Germain, ¿vale? Y como estáis viendo, mi popularidad es muy alta Nada, es mentira He estado mirando antes de empezar el episodio Y claro, no entiendo por qué mi popularidad está en 70, la inicial es 80 No entiendo por qué me ha bajado 10 puntos en la popularidad Cuando he ganado la Supercopa de Francia y he ganado los 3 partidos que llevamos de Liga Es que no entiendo por qué mi popularidad ha bajado y además gané el torneo No, el torneo de pretemporada lo perdí en la final, pero vaya, eso tampoco es algo importante En fin Vamos con lo importante que es este partido contra Saint Germain Después tenemos a la Roma, por ahí Es en casa, uh, es en casa Qué bien, ¿no? Qué bien, nos viene eso Nos viene muy bien eso de que sea en casa el partido contra la Roma Pero aún así, tenemos un partido con el Saint Germain Y vamos a ir con suplentes Sí, 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 sí Aquí venimos a jugar Y hoy voy a jugar con suplentes Al menos este primer partido, ya después veremos Tiago Mota está lesionado, han puesto ya Matuidi Yo no pondría Matuidi, Tiago Matuidi es titular Pero bueno Paso Si se ponen Matuidi, pues que pongan Matuidi Y empezamos mal Empezamos muy mal Empezamos muy mal Monette Paquet Paquet, de paquete De jugador malo Pues me ha marcado gol Pero espérate que me he marcado un segundo ¿Veis? Ahora sí tienen motivos para bajarme la popularidad Antes, ¿no? Ah, y ahora me la vuelven a subir a 80 Vale Vamos a ver Vamos Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Qué es esto? Empezamos el episodio Hemos ganado todo hasta ahora Y de repente Llega San Détien Y nos gana En nuestro campo ¿Qué ha ido con suplentes? Sí Pero uniendo con suplentes Somos mejor equipo ¿Verdad? Sí, tío Tengo mejor equipo que San Détien Tendrá a lo mejor un mejor portero Y poco más Poco más No empezamos bien No empezamos bien, ¿vale? No empezamos nada, nada bien Pero bueno Tenemos ahora el debut en Champions Debut en competición europea Y con esto Se puede remontar un poco Ese inicio Tan, tan, tan malo Porque es un inicio malo El que hemos tenido Para ensañarme en Roma Vamos a ganar este partido ¿Vale? Porque no quiero No quiero problemas Y ya los estamos teniendo Y acaba de empezar esto Primera parte sin goles No, no me gusta No me gusta eso de las primeras partes sin goles Y ya sea la primera Le suman la segunda Ya, ya, ya esto no, eh No, 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 no Ya esto sí que no Ya esto sí que no Esto sí que no Esto no Esto no Dejo de jugar Mundo Carrero una semana Y pasa esto Que pierdo dos partidos En casa Y seguidos Y en el 89 Parece increíble No sé cómo he perdido con la Roma Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Vale? No tiene sentido Que haya perdido con la Roma No voy a aceptar ese de España Porque Porque no Porque ya tenemos España con el Madrid Si no llega otro mejor sí, aceptaré En fin Que hemos empezado esto Y lo hemos empezado muy mal ¿Vale? Vamos a hacer como que esto no ha pasado Y como que empieza el episodio ahora, ¿no? En este partido contra el Caen Vamos a pensar eso Porque tened en cuenta que hemos perdido Un partido clave ¿Por qué es clave este partido? Porque si no somos capaces de ganar a Roma en casa En Roma no vamos a ganar a la Roma Ni de coña Vamos a hacer como que nada de esto ha pasado Vamos a seguir a lo nuestro con el episodio Y... Y ya Ya nos preocuparemos Cuanto que Nos enfrentamos al Caen Empezamos el episodio Primer partido Ahí está Benarfo marcando gol Qué bien empezamos el episodio Qué bien empezamos aquí Que vamos a ganar fuera de casa Empezamos muy bien No, no, no No, no Vale, sí, 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 sí Veis que bien, veis que bien el primer partido Seguimos con la racha de tres victorias La Supercopa de Francia ganada Seguimos con esa racha Porque no ha habido dos partidos anteriores Nunca han existido esas dos derrotas de antes Y ganamos al Caen fuera de casa Bien, así se comienza el episodio, tío Así, así se comienza Así se comienzan los episodios Bueno, empezamos muy bien, ¿no? Empezamos muy bien ganando al Caen Los partidos de San Antonio y la Roma Se habrán cancelado Se habrán suspendido o algo Por algún motivo Pero no nos vamos a jugar No, no No habéis visto nada antes No Para nada Seguimos con la liga Seguimos con el segundo partido Y... Vamos a ver cómo estamos Estamos cuartos Estamos cuartos Porque el Lyon ha ganado 5 de 5 Nosotros también, ¿eh? Hemos ganado todo lo que hemos jugado No hemos perdido con el Saint-Dieté Ni nada de eso No, no, no No os confundáis Bueno Pues... Pues nada Pues nos enfrentamos al Lyon El Lyon No me preguntéis qué equipo es el Lyon Porque no tengo ni idea Es un equipo francés Francés Y que va a perder, ¿vale? Que va a perder Porque somos el mejor equipo de Francia ¡No! ¡Joder! ¿Qué pasa con los partidos en casa? Empata G.C. Y marca Lucas Esto es lo que tiene que pasar de normal Pero no nos tienen que meter En el minuto 9 de penalti No, eso no tiene que ocurrir Como tampoco tiene que ocurrir Que nos marque un doblete Moned Paquet Ni tampoco tiene que ocurrir Que nos marque Pérez En el 89 Son cosas que no tienen que ocurrir Y ocurre ¿Por qué? Porque esto es del FIFA ¿Por qué esto es del FIFA? Esto en la vida real no pasa Ni de coña Bueno Estamos segundos Y estamos segundos Estamos segundos en la liga francesa A ver, acaba de empezar esto Pero... Es... Es un dato que va a tener en cuenta El Lyon ahora mismo tiene un punto más que nosotros Vale, un punto tampoco es tanto Es... Remontable Con... Con... Con suma facilidad Bueno, nuestros rivales Son... El Oporto, la Roma y el Salzburgo Vale Se puede decir que hemos perdido Contra el equipo más fuerte Pero la cosa es que hemos perdido en casa ¿Qué quiere decir esto? Que fuera también vamos a perder O... O a empatar Pero no vamos a ganar ¿Quiere decir esto? Que o la Roma pincha con el Oporto Porque con el Salzburgo Lo veo complicado O la Roma pincha con el Oporto O no vamos a acabar primero la fase de grupos Porque es que esa derrota no ha tenido sentido No ha tenido sentido No ha tenido ningún sentido Bueno, nos enfrentamos ahora al Toulouse Y a ver Voy a confiar en que los titulares Vayan a este partido Vayan al siguiente Y... Y... Y ganen los dos ¿Vale? Me gustaría Me gustaría No sé Llamadme loco Pero me gustaría que mi equipo ganase partidos Y no perdiese, tío ¡Otro gol de penalti en los 10 primeros minutos, tío! ¿Pero esto qué es? Es que... Es que... Es que parece que se están riendo de mí Y... Y... Y ahora otra vez remontamos en 10 minutos nosotros Con goles de Di María Y Pastore Se pone esto 1-2 Madre mía, qué partido Qué sufrimiento, por favor Que somos el Paris Saint Germain Eh... Cómo se nota Cómo se nota que falta Que falta quien falta Marca ya con... Marca Benarfa a los dos minutos Y ganamos el partido Toma ahí, venga No me preguntéis cómo, vale No me preguntéis cómo Pero hemos ganado 2-3 Madre mía, el sufrimiento es máximo, eh Ojo, ojo Cuidado, cuidado Que tengo una llamada Cuidado Contamos Hola, qué tal Que sí, que ya he terminado Madre mía, era importante Era importante que te he compartido mañana Y... Y... Se ve que el arbitro no tenía mi número Tonterías Tonterías, la verdad Pero bueno Kimpen me suba a 75 Vamos a seguir con el episodio Lógicamente Vamos a ver en qué acaba esto A ver Eh... Dos mensajes tengo por aquí ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué es esto? Vale Tonterías Tonterías También son tonterías eso Bueno Eh... Me río, me río Porque jugamos contra el Salzburgo Fuera de casa Y sabéis que si no ganamos este partido Es que Es que Es que Que se nos acaba, tío Que se nos acaba La Champions, tío Alaba, deja que se note su presencia Sí, sí, sí Que deje que se note en este partido Por favor Alaba, que se note tu presencia en este partido Porque necesitamos ganar Al Red Bull Salzburgo Más vale que ganamos esto Más vale que ganemos esto Vale Eh... Lo siento, tío Me he puesto aquí a hablar por WhatsApp Eh... Es que es importante, ¿vale? Ha marcado Tiago Silva Estamos ganando al Red Bull Salzburgo Vale Eh... A ver un momento Vale, listo ¿Cómo ha quedado la Roma? No podemos ver el resultado ahí Bueno Eh... Nos ha sacado un empate el Red Bull Salzburgo El equipo más flojo Eh... Se nos está yendo, eh Se nos está yendo Se nos está yendo Estoy descentrado Estoy descentrado ahora mismo A ver, se nos está yendo La Champions En Liga hemos remontado Ya estamos líderes Pero se nos está yendo La Champions Completamente No me gusta esto No me gusta esta situación Vamos a ver Eh... Joder, tío No me traigas un potencial 69 Porque yo a un jugador así No lo quiero para nada, tío Es que estos jugadores Es que directamente No los tendrían que poner, tío Es que es una tontería Mis minutos he jugado A ver, Marquiños No te quejes de tus minutos de juego Porque cada vez que juega La suplente se está liando Vale, Marquiños No me vengas a decir tonterías Sí Sé que me he vuelto a quedar callado Pero es que Tengo que contestar A los mensajes, tío Son mensajes importantes Para el día de mañana, tío Que tengo un partido mañana Y... Y a ver Me tengo que poner de acuerdo Con el árbitro para ir Estos potenciales, tío ¿Por qué? ¿Por qué ellos fichan A jugadores de potenciales altos? Y después en la cantera Su potencial baja tanto No lo lograré entender eso Pero bueno Tenemos una oferta de Perú A ver A ver A ver A ver A ver Teniendo una de España A la de Perú A la de Perú le van a dar un poco Sinceramente A ver No hay nivel No, no, no Tío, la comparación Eh... En una comparación Entre las dos selecciones Pues sale muy perjudicada Pero bueno Eh... Sí que sé Sé que está sonando el Skype Por ahí Es que... No tenía tiempo, tío Este era el único momento Que tenía para grabar el vídeo Y... Y mirad Y mirad, tío Estoy aquí Con un montón de cosas A la vez, de verdad Bueno De hecho Lo que me están comentando Por Skype Es... Es el diseñador El diseñador Que me está preparando La... Me está preparando Básicamente Varias cosas Para el vídeo informativo De 10-11 Y para la propia serie De 10-11 ¿No? Para cuando llegue Ya... Ya la veremos 10-11 Marca Fonte De hecho Dije que iba a subir Hoy sábado el vídeo No puedo subir hoy sábado el vídeo De hecho Esto lo estoy grabando el viernes El sábado tengo Tres partidos Después tengo Tres por la mañana Después tengo otros por la tarde Tengo además Un cumpleaños Que... Es que ni siquiera Ni siquiera voy a tener tiempo de ir Así que El sábado Olvidaos De que subo De que subo el vídeo De 10-11 Pero el domingo Si que me gustaría subirlo Me gustaría Vale Que quede claro Que quede claro Por cierto Por cierto Por cierto Que voy a reducir El tiempo de los vídeos El tiempo de los vídeos De modo carrera Antes Era de 25 minutos Que al final Muchos acababan en media hora Incluso más Y ahora Los vamos a hacer De menos tiempo ¿Cuánto es ese menos tiempo? Pues ese menos tiempo Es 20 minutos 5 minutos menos Que después No van a ser 20 Que van a ser 22 Van a ser 23 Pero bueno 20 en principio ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Porque así Tengo tiempo Tengo más tiempo Para mí Pase de gol Tío Ese es nuevo Ese es nuevo Ya lo veremos Voy a poner a este jugador A entrenar Estáis viendo que este es de 56 Y todo eso Pero este tiene 15 años Tiene 15 años Y ya tiene 55 de media Vamos a meterle a entrenamiento Porque este jugador Puede ser interesante Y porque tampoco Tengo mucho más Para entrenar Como habéis visto Kimpembe Y ya está Que no hay más Después de Kimpembe No hay más Tío Vale La popularidad ha aumentado Ya saco 5 puntos al Lyon Que tiene un partido menos Pero bueno Son 5 puntos Y nada Pues seguimos ahora Con La liga No sé Ahora hay un parón internacional Por lo que parece Y tenemos Ahí un informe de ojeador Que voy a ver ahora ¿Vale? Este vídeo pues Voy a grabarlo En 20 Voy a grabar 22 minutos Puesto que he estado Dos minutos Hablando Que Bueno Tendré que cortarlo después ¿Sabéis lo que? ¿Sabéis lo que estoy pensando? ¿No? Que se me va a olvidar cortarlo Pero no, no, no No se me puede olvidar ¿Vale? No se me puede olvidar Porque es una conversación Que Mira Pues no os interesa demasiado Ni os interesa Ni a mí Me interesa ponerla en el vídeo Así que nada Actualización del ojeador Hombre 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 El francés viene con potencia Bueno ya este Se ha bajado un poco Pero este vuelve a subir Este más o menos mantiene el nivel Este ha bajado mucho Y este vuelve a subir El francés ha estado en condiciones El ojeador francés O francés O el que está en Francia No, creo que es Que está en Francia Si ya además es francés No lo sé Pero bueno Es atraído jugadores en condiciones Y como habéis visto Ahí en la clasificación Estoy cinco puntos por encima Y eso es bueno Es muy bueno Tener cinco puntos de ventaja Nada más empezar Y después de haber empezado mal Porque Esa derrota No ha venido No lo cuento Pues está bien Que saquemos ya cinco puntos Está muy bien hecho ¿Cuántos equipos hay Con dieciséis puntos? Hay cinco equipos Con dieciséis puntos Tío Cinco equipos Con dieciséis puntos Qué locura ¿No? Dios Cuatro empates Lleva el Sanedin Madre mía El chaval Pero ahí está el segundo Con dos huevos Y yo con una derrota Contra ellos Tío Joder Qué hago en todo O sea Tiene que por cierto Es el único equipo Que no ha perdido Al menos aquí En la Liga 1 No sé las demás Ligas europeas En este modo carrera Tenemos un partido Con el Nancy Y ese partido De Nancy Además de ser el último Es un partido Importante Importante porque Es fuera de casa Es la única importancia Que le podemos dar A este partido Porque la verdad Es un equipo flojo Es un equipo que No debería darnos problemas Pero es fuera de casa Y sabéis que eso Eso siempre le da Un plus de De dificultad Le da un plus de dificultad A los partidos Y este partido Va a ser un partido difícil Y Y se va a liar Se va a liar Se va a liar Cuando yo digo Que se va a liar Es que se va a liar Porque no puede empezar Este equipo ganando Menos minutos 6 Tío ¿Qué le ha pasado A los equipos Que me marcan siempre Los 10 primeros minutos? Pues toma Gol de Lucas Y gol de GC Y ahora más nos vale Acabar así Más nos vale Acabar así Más nos vale Acabar Así Bien 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 Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Porque ha sido Un episodio Difícil Porque estamos Últimos En la fase de grupos De la Champions Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Quiero gritar muy fuerte Muy fuerte Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Espero que os haya gustado Este episodio Que podéis dejar un like Y todo eso Y Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!